Nosotros los restauradores sí que tenemos un tipo de conocimiento que nadie más tiene. Es que sabemos muy bien qué riesgos, qué trabajo exige una técnica determinada, qué resultados puede producir, qué peligros estamos asumiendo, qué ventajas vamos a introducir, conocemos los materiales. Ese conocimiento sí que es único y ese conocimiento debería estar un poquito más reconocido. Un filósofo del conocimiento que se llama Polanyi decía que este es el conocimiento tácito. Ese tipo de conocimiento que tenemos nosotros, que es un conocimiento que es muy difícil de explicar en libros, porque esas destrezas que son fundamentales son cruciales.